Creemos que hay un modelo en Córdoba que está agotado. Y creemos que el gobernador, que en su momento apoyó al gobierno nacional, hoy se encuentra en un proceso de victimización, ficticio. Un proceso en el cual intenta construirse o ponerse en una posición de víctima y nos invita todos los días a subir al ring. Nos invita todos los días a que nos sumemos a pelear. Y cuando la Presidenta nos convocó a Carolina, a mí, a Gabriela, a Sandra, no nos convocó a pelear ni con el gobernador, ni con la provincia. Nosotros somos cordobeses, vivimos acá. Se dijo que la Nación abandonaba a Córdoba en la obra pública. Que la Nación no hacía obra pública en Córdoba. Cuando la mayor parte de la obra pública en Córdoba la ha realizado la Nación. Para decir que la Nación no construía obra pública en Córdoba, utilizan la imagen de un puente que hasta el último peso lo pagó la Nación. No se dieron cuenta. Quizá no sabían que la Nación hacía obra pública en Córdoba. Hasta el punto que retiraron la publicidad inmediatamente. Después aparece a la luz el hecho más grave institucional de la historia de Córdoba. Que es el problema que hoy han identificado como el narco escándalo. Donde los cordobeses quedamos asorados y asombrados. Que la fuerza que tiene que estar llamada a combatir y a garantizar que podamos vivir tranquilos frente a un flagelo como la droga, con complicidades de adentro y de afuera, participaba en el negocio de distribución de la droga en Córdoba. En vez de responder rápidamente a algo tan grave, sobre lo cual nosotros no hicimos declaraciones públicas, porque no queríamos hacer especulaciones políticas de ningún tipo, el gobierno provincial sale a echarnos la culpa de que se trataba de una operación que queríamos montar en Córdoba. La semana pasada, frente a la agresión que sufren los manifestantes en Malvinas Argentinas, sin nosotros haber intervenido de ningún tipo, salen a decir que teníamos la culpa también nosotros de esta situación. Salen a mentir con el presupuesto, diciendo que se acaba de aprobar el presupuesto más injusto en la historia para Córdoba, porque mientras a los porteños le dan 7 pesos, aquí ponen uno. Otra mentira, mentira total, que además lo más grave es que ellos saben cómo se construye el presupuesto. El presupuesto nacional se divide por jurisdicciones, no es sólo dividirlo por cantidad de habitantes, porque si fuera por cantidad de habitantes, las provincias con menos cantidad de habitantes no recibirían nada. ¿Y por qué surge esta comparación? Porque el gobernador tomó el presupuesto para la Ciudad de Buenos Aires y le sumó todo el presupuesto nacional, el del Poder Ejecutivo, el del Poder Legislativo, el de todo el Poder Judicial de la Argentina, el de todas las embajadas en todo el país, que obviamente por una cuestión presupuestaria, no pueden poner el presupuesto en Bruselas, se pone en el domicilio donde está Cancillería, por ejemplo, y a esa pelota de recursos la dividió por habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Y obviamente que le daba un indicador completamente diferente, pero no con Córdoba, con Córdoba, con Santa Cruz, con Tierra del Fuego, con cualquiera. Mira, esta semana, solo esta semana, la Presidenta va a estar en tres oportunidades en la provincia de Córdoba. Va a estar el día lunes inaugurando la planta piloto en Río Cuarto, que había explotado en la Universidad de Río Cuarto. Va a estar en Villa María y Villa Nueva inaugurando el puente que une las dos ciudades. Va a estar en Alto Alegre, inaugurando, festejando los 100 años de la localidad, inaugurando las escuelas, las obras de pavimento y en la localidad de Morteros. También en la exposición que se realiza allí en la sociedad rural. Yo he sido testigo de que inmediatamente que se produjeron los incendios, la Presidenta llamó al Gobernador de la provincia y nos pidió, quienes somos Secretarios de Estado Nacional, que rápidamente nos pusiéramos a trabajar en la provincia. Y ha acompañado su recorrido en el lugar de mayor dolor y devastación que han tenido los incendios en Córdoba. Y he visto la rapidez en otorgar soluciones. Cuando la Presidenta viene, el Gobernador pone en un Twitter bienvenida Presidenta, lástima que no nos avisó o algo por el estilo. Cuando en realidad, durante la mañana y antes de decidir el viaje, Oscar Parrilli, Secretario General de Presidencia, le comunicó a Oscar González, Jefe de Gabinete de la provincia, la decisión de la Presidenta de viajar. Pero hay que mandar carta documento para que nos crean en cada una de las acciones que llevamos adelante. Gracias. Gracias.